Yo creo que sí. Yo creo que hoy, con el resultado de la votación del presupuestario en el Parlamento, Sánchez ha colisionado con la realidad. Es decir, yo creo que él había diseñado estirar lo que pudiera la legislatura, tener una campaña electoral intensa y ganar tiempo. Pero la realidad le ha puesto en una situación imposible. ¿Tú piensas que siempre pensó que los separatistas catalanes no le dejarían caer? No. Que ante cualquier alternativa de otro gobierno siempre le preferirían a él. Y no se esperaba que esto, sin miembros de la totalidad, saliera adelante. Eso sin duda. Pero yo creo que en el espacio, en el territorio de la independentista, yo creo que ha ganado las tesis de cuanto peor, mejor. Yo creo que ha llegado un momento en que ellos piensan que no iba a haber mucha diferencia entre un gobierno Sánchez y un gobierno de lo que supuestamente puede llegar, que es un gobierno de las derechas. Sánchez en estos momentos está absolutamente solo. Apoyado por un partido que está ausente, que es decir, desde que Pablo Iglesias está dedicado a sus gemelos, no tiene ninguna trascendencia política ni ninguna actuación pública. Bueno, nos abandona de vez en cuando para tener encuentros con el presidente en Moncloa. Muy poco, en unos momentos muy delicados. Yo entiendo lo de la conciliación, pero es un momento tan delicado para España que yo creo que le va a pasar también factura en las próximas elecciones. Y no hay marcha atrás. Es decir, yo no creo que pueda... La única posibilidad que tiene de aquí al viernes al Consejo de Ministros es convocar las elecciones, teniendo en cuenta que tenemos unas fechas muy complicadas. Si no quiere que, por lo que dicen todos los analistas e incluso, digamos, un poco sus asesores más cercanos, convertir en el berenjenal, que podría ser un domingo, un superdomingo de votación, tiene muy poco margen en cuanto a fecha. Pues le queda el 28 de abril. Exacto, porque luego está... El 28 de abril ya hemos salido...